Y ahora perdiste, perdió, todo lo que hiciste volvió, ahora lo pagaste, vino el karma Llegó el karma y te ajusticé Te manejaste de una forma tan particular Y te acostaste en camas de distinta propiedad Te enamoraste de quien no te podías enamorar Las decisiones que tú más te pueden perjudicar Tocan la puerta, es el karma que un día llegó Lo que robaste, vino otra torrada y lo llevó Tanto lloraste, que todo el maquillaje se cobró Porque encontraste a alguien peor que vos Y ahora perdiste, perdió, todo lo que hiciste Volvió, ahora lo pagaste, vino el karma y te lo compró Y ahora perdiste, perdió, todo lo que hiciste Volvió, ahora lo pagaste, vino el karma y te lo compró Oh, 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 vino el karma y te ajusticó Oh, 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 llegó el karma y te ajusticó No, 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 no Este amor es tan raro Un día nos peleamos Al otro estamos bien Un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no es muy cruel De estimarnos y hacernos doler Así no debe ser Así no debe ser Más que amor es una obsesión Maldita costumbre que me acabó Ya no me haces bien No me haces bien Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Porque tu amor es tóxico Un día me hace bien Un día me hace mal Me eleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno Y me vuelve a levantar Me eleva hasta el cielo Me arrastra como el mar Me hunde hasta el infierno Y me vuelve a levantar Si te enamoras tú pierdes Mejor decirle no al amor Para evitarte un problema Eh, 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 eh No me vengan con poemas Mi canción es de amor Al sol le cierro la puerta Prefiero estar solita Pero bien feliz No, no me quiero enamorar No, no No, no me quiero enamorar Para que me lastimen Para que me lastimen Eh, eh, eh No, no me quiero enamorar No, no No, no me quiero enamorar Para que me lastimen Para que me lastimen No, no, no me quiero enamorar Ayer, ayer estabas fiel Estabas frente a mí Tomándome la mar Ya no estás Ya no estás Ayer decías que la vida La querías conmigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime Que faltó por darte Que te hizo mal Que te hice para que te alejaras Fue tu amor Un error Que yo cometí Te juro que nunca Supe darme cuenta Entra ¿Qué pasó? ¿En qué momento se terminó? Que ni cuenta me di ¿Cómo fue que perdí tu amor? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se terminó? ¿En qué momento se terminó? Que ni cuenta me di ¿Cómo fue que perdí tu amor? Últimamente algo pasa contigo Tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que traes tu sonido Y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son de las cosas las que siempre das Dime de frente si tienes amante ¿Por dónde entras? Ahora mismo te vas Señor mentira Largue el sello de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tu invasión venía Señor mentira Largue el sello de mi vida Nadie siente es pensable en el mundo Yo me buscaría un sustituto Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego en bustero Oh Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en bustero Ella llegó solita Nadie la andaba esperando Nos inventó una cita Cuidado si la está mirando Puede que te derritas Es una mamacita Y sabe lo que quiere Lo que no quiere La señorita esta vez No, no necesita que le compren trago No, no quiere nadie para la tabaco Ella baila solita Ojito cerrado Para olvidar el pasado Porque ella cambió Oh, 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 oh Le voló y le voló y le voló Hasta que entendió Oh, 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 oh Eh Porque se cansó Oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó Lo vio, se jodió Mi regalado le interesa No tiene claro la princesa Han partido el corazón Se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento Pa' quitarle el pantalón Y su novio era su novio Y su valor no le dio No, 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 no Y no le hace falta Aunque la duela hoy y mañana Quizá de pronto un par de semanas Ya ves Pero nada el tiempo es una llanta Ni a mejor sola que me la acompañaba No necesita que le compren trago No, no quiere nadie para la tabaco Ella baila solita Ojito cerrado Para olvidar el pasado Porque ella cambió Oh, 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 oh Le voló y le voló y le voló Hasta que entendió Oh, 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 oh ¿Por qué se cansó? Oh, oh, oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó Lo vio, se jodió Mi regalado le interesa Lo tiene claro la princesa Yo te amé Yo te amé No estaba ciega Solo buscaba creer Y en cada noche que dormimos Piel a piel Cada caricia Se ha quedado en el ayer Y ya no quieren volver Yo te amé Yo te amé Y ya no tengo nada Nada que perder Voy a ocuparme De intentarlo otra vez Voy a encontrar esa manera De vivir De sentir De creer No vuelvo a enamorarme No creo en tus mentiras Se te acabó la pereza Fuera de mi vida No vuelvo a enamorarme No creo en tus mentiras Se te acabó la pereza Sigo con mi vida Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien Perdona si te molesté Pero tenía ganas de escucharte Qué loco Pensé que hace un tiempo atrás Todos los días te podía ver Te podía escuchar ¿Qué te parece Si un día nos volvemos a ver Para charlar, para saber si estás fiel Solo te pido una tarde Quiero decirte que Tengo ganas de volverte a ver Tengo ganas de tomarte de la mano Y pasear por esos lados Donde te enamoré Donde fue ese primer beso Te juro que no lo supero Ojalá se repita otra vez Volverte a ver ¿Qué te parece Si un día nos volvemos a ver Para charlar, para saber si estás fiel Solo te pido una tarde Quiero decirte que Tengo ganas de volverte a ver Tengo ganas de tomarte de la mano Y pasear por esos lados Donde te enamoré Donde fue ese primer beso Te juro que no lo supero 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 Ojalá se repita otra vez Tengo ganas de volverte a ver Y no lo puedo hacer Oigo tu voz en cualquier parte Voy a enloquecer Mi alma te llora Sueño que te puedo ver Siento mariposas Como la primera vez Mi alma te llora Sueño que te puedo ver Siento mariposas Como la primera vez Y trato, trato de olvidarte Y no lo puedo hacer Oigo tu voz en cualquier parte Voy a enloquecer Mi alma te llora Mi alma te llora Sueño que te puedo ver Siento mariposas Como la primera vez Mi alma te llora Sueño que te puedo ver Siento mariposas Siento mariposas Como la primera vez Siento mariposas Siento mariposas Siento mariposas